Cerro de Pasco Hoy presentes el 11º Gran Concurso Nacional de Latinoamérica de Iñáudios 2016 Y constitución de lintera nueva generación vincente Pátima Cerro de Pasco ¡Ay, Cerro, Cerro de Pasco, querido! ¡Ay, Cerro! ¡Ay, Cerro, Cerro! La nueva generación vincente Pátima Cerro de Pasco Con los diamantes de Perú Orquesta Folclónica Dirección de Saúl Yau Pari Arenales En el escenario, damas y caballeros, amigos turantenos de institución turantera nueva generación, Virgen de Pátima, desde Cerro de Pasco Yauyos, Cauca, Capitán Tulantera del Perú, bienvenidos, Municipalidad Metropolitana de Yauyos José Listo Castores, alcalde José Listo Castores, alcalde Hoy con la Comisión Central, la presidencia de Mercedes Yauy Gómez Vicepresidente Jesús Boya Mayma, Secretario de Icaín Samarego Sález Yauy, el periodo de febrero No se está haciendo entremedio, no se a ahora mismo No se está haciendo entremedio... No se está haciendo entremedio O sea, hoy también no se está haciendo... Hoy y siempre la Tuna Estrada Seguirá creciendo como el ser y el vida de la emoción Y el hombre es auxilio Tuna Estrada y la unidoscauta El niño Guadalajara, visto con su coquita, su cancha y su chanji Nos hace esperar el rico potaje de Ilaunio Sauta, Perú La Tuna Estrada Chapetón Panidoso Representante de la Histocracia Española Y ahí están los indios Es la participación de la institución delantera Nueva Generación Virgen de Fátima Cerro de Pasco Debe estar listo la asociación delantera Unión Juventud Sousa Marca Marco musical de la orquesta Diamantes del Perú Luego de la participación de Sousa Marca Asociación Torretera Barrio San Lorenzo 22 de Agosto Debe estar listo también los Cuyucaras Para subir al escenario inmediatamente Hay que aprovechar el buen tiempo, mi estimado No sé si es Auf 선택 de la ciudad Que no hay un montón, mi animador Pero no hay un montón No hay un montón Si nunca hay un montón Que no hay un montón No hay un montón María Pícara, y su estrafalario lejito, el niño, con sus pasitos de figurada, pasitos trinos, adaptando también. Bienvenidos, bienvenidos al nombre de la Municipalidad Distrital de Jaume Oscauca, José Luis López Torres, alcalde. Hoy con la Comisión Central del Mundo de Eva, la Presidencia de Jaume Oscauca, Vicepresidente José Luis López Torres, alcalde. ¡Bravo, gracias! ¡Discast, discast, 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 burra, burra, burra! ¡Bravo, gracias! ¡Bravo, gracias! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡El Chuto! ¡Personaje bocoso de la plantada! ¡Pícaro! ¡Enamorador! ¡Atención! ¡Se prepara el puntaje! ¡Se prepara el puntaje! ¡Personaje bocoso de la planta! ¡Personaje bocá! ¡Personaje bocá! ¡Personaje bocá! ¡Personaje bocá! ¡Gracias!